Ya seis años de reclusión menor acaba de ingresar nuevamente a la cárcel 4, ubicada en el sector del condado, esto en el norte de Quito. Recordemos que hace aproximadamente 20 minutos, media hora salió de la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Penal, donde fue sentenciado junto con su tío Ricardo Rivera a seis años de prisión por el delito. Vamos a escuchar a César Montufra, acusador particular del vicepresidente Glass. ¿Una sentencia que abre un camino para que en el Ecuador podamos acabar con el régimen de impunidad que ha regido en la última década? Pero una sentencia que es solo un inicio, un inicio que deberá completarse, que deberá transitarse con los otros procesos penales que igualmente en la sentencia quedaron claramente establecidos. Las investigaciones y procesos por peculado, por cohecho, por concusión, por defraudación tributaria, por lavado de activos, por testaferrismo. Ocho delitos adicionales sobre los cuales tendrá que investigarse al vicepresidente Jorge Glass e igualmente creemos porque las evidencias están allí para que se inicie la fase de instrucción previa lo más pronto posible y que por lo tanto también se pase a juicio, a la etapa de juicio. Esta es una sentencia histórica, pero hay que tenerla como un inicio, un inicio que abre un horizonte importante de fortalecimiento de las instituciones, de depuración de la democracia y del fin de un régimen de impunidad que se constituyó en el Ecuador en la última década. ¿Nuestro compromiso de seguir luchando en contra de la corrupción es inclaudicable? Hemos demostrado que la ciudadanía puede cumplir un papel. Hemos demostrado que cuando existen buenas acciones, igualmente de la fiscalía y de las instituciones, es posible tener estos resultados, pero sobre todo, para nosotros lo más importante es que el Ecuador con esta sentencia comienza un camino, comienza un recorrido, un recorrido que tendrá que ser acompañado por todos los ecuatorianos en perspectiva de que se acabe la impunidad, de que tengamos justicia y que tengamos reparación, que aquellos que afectaron al Estado ecuatoriano, que se llenaron los bolsillos de dinero mal habido, devuelvan lo que tienen que devolver y paguen sus condenas en prisión. Eso es lo que el día de hoy hemos iniciado. La defensa del vicepresidente hoy ha reiterado que no va a renunciar a su cargo. Es una vergüenza que en el Ecuador tengamos un vicepresidente sentenciado, un vicepresidente preso, un vicepresidente que además está siendo investigado por ocho delitos adicionales. No solamente que Jorge Glass debería renunciar, sino que debería en este momento transformarse en cooperador eficaz. Él debería ayudar a la justicia ecuatoriana para que podamos develar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Toda esta red, este grupo criminal delincuencial que se tomó una parte del Estado ecuatoriano. Creo y es importante que esta sentencia además ratifica la responsabilidad, no solo política, sino responsabilidad penal que tiene el expresidente de la República, Rafael Correa. Porque sería imposible que Jorge Glass hubiera cometido los delitos que hoy procesalmente se demostró cometió si no hubiera sido por la responsabilidad, por la delegación que dio el expresidente Correa. Por lo tanto, las futuras investigaciones deben vincular a Rafael Correa y esta sentencia es el primer paso en firme, judicial y procesalmente para que eso ocurra. Bueno, hemos escuchado las reacciones de todas las personas que formaron parte de este proceso. Escuchábamos en este momento a César Montúfar, quien ha recalcado el hecho de que el tribunal ha pedido que se inicie investigaciones penales por otros delitos. Que tengamos un vicepresidente sentenciado y un vicepresidente además encarcelado. Quiero realmente... Gracias, gracias Jackie. Escuchamos entonces a César Montúfar, acusador particular del vicepresidente Jorge Glass, ya sentenciado a seis años de reclusión menor. Nuestros equipos están desplegados en distintos puntos de la ciudad. Hacemos contacto a esta hora con Francisco Garcés. Él está en el norte de la capital, en los exteriores de la cárcel cuatro. Francisco, ¿cuál es el ambiente en esa zona? Buenas tardes. Juan Carlos, amigos, buenas tardes. Para contarles, estamos frente a la cárcel cuatro, en el sector del condado, en el norte de Quito. Decirles que hace muy pocos minutos llegó el vicepresidente Jorge Glass, como estamos viendo en imágenes. Llegó en un carro de la vicepresidencia de la República, en un vehículo de seguridad de la vicepresidencia, escoltado por dos vehículos más también de esa institución, a su llegada a este sitio, que en donde se montó una valla de seguridad que impide el paso tanto de vehículos como de personas frente a este centro carcelario. No quiso dar declaraciones. Entró, como ustedes ven, en imágenes sin siquiera regresar a ver pese a la insistencia que hacíamos de que pueda dar algunas declaraciones. Como estaba previsto, acá en este sector no se ha hecho presente nadie tanto a favor ni en contra del vicepresidente después de escuchar la sentencia del Tribunal Penal de la Corte de la Ciudad de la Justicia. Es lo que sucedió hace pocos minutos, Juan Carlos, amigos, desde el norte de la capital. Seguimos en estudios. Gracias, Francisco. Volvemos nuevamente con Jacqueline Rodas. Cuéntanos si nos tienes más reacciones de otros actores en este caso, Jackie. Sí, Juan Carlos y amigos, aquí en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia se siguen generando reacciones tras la decisión del tribunal de sentenciar al vicepresidente Jorge Glass a seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Habló en primera instancia su abogado, Eduardo Franco Loor, quien ha dicho que apelará de forma inmediata apenas sea el Código Orgánico Integral Penal, que es la suspensión condicional de la pena. Este es un beneficio para delitos que no sean mayores a cinco años. Él ha sido sentenciado a seis años, sin embargo, a criterio de su abogado sí podría aplicar a este beneficio. Además, ha dicho que el vicepresidente no piensa renunciar. Luego vino el fiscal general Carlos Baca Mancheno, quien ha recalcado el pedido del tribunal para que se investiguen otros delitos. Habló de enriquecimiento ilícito, de peculado, de cohecho, incluso de testaferrismo y concusión. Y el fiscal ha recalcado que estas indagaciones previas ya están abiertas y que continuarán en su camino. También el último en hablar fue el acusador particular César Montúfar, quien ha dicho que es una vergüenza que tengamos un vicepresidente que esté preso y ahora también sentenciado. Los procesados ya salieron de aquí, incluido Diego Cabrera, que es a quien se ha declarado inocente. Además del vicepresidente, la sentencia de seis años también fue para su tío Ricardo Rivera y para otros tres procesados. Y también los tres colaboradores de la fiscalía han recibido una sentencia reducida de catorce meses de prisión. También recalcar que como parte de la sentencia, el tribunal aceptó el pedido de la fiscalía y los ocho procesados deberán pagar una reparación integral superior a los treinta y tres millones de dólares. Deberán publicar la sentencia en tres diarios de difusión nacional y también en páginas web. Es lo que ha ocurrido durante esta tarde, la sentencia al vicepresidente Jorge Glass. Regreso contigo, Juan Carlos. Muchas gracias, Jackie, por ese completo resumen de lo que ocurrió hoy en la Corte Nacional de Justicia, específicamente en el Tribunal Penal, que hace pocos minutos sentenció a seis años de reclusión menor al vicepresidente Jorge Glass, a su tío Ricardo Rivera y a otros tres procesados por el delito de asociación ilícita. A las siete de la noche en Televistazo Estelar les tendremos un completo resumen de todo lo que ocurrió hoy en los exteriores y dentro de la Corte Nacional de Justicia. Hasta esta hora, pues seguimos.